Déjame tranquila No me olvides nada, con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo habría un lugar en falta Pero no puedo decir nunca Aunque me miras con sabor Con gemidos, soy mi adiós Y la vida amada usted No puedo decir nunca No te enamores con sabor Llevo a aliviarme de dolores Acabaré dañándote Prefiero irme haciendo ver No tengo remedio Que no sean cruzados Que quítate del medio Ya se te va la mano Echarme al olvido Para no hacerte pena No tengo sufrido Y no quiero traer No te enamoré 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 Llevo a aliviarme de dolores No te enamoré No te enamoré No te enamoré Pero no voy a poner nada Que te caen tus sueños y que me caen calma Con tu espíritu y yo abandonarte Para sentir tus labios a la fe La mañana con la misma vida Enamorada por el sol de la cama Enborrachada sin desaparecida Enamorada por el sol de la cama Enamorada por el sol de la cama Con tu espíritu y yo abandonarte Vivir la vida amándote No puedo agarrarte y detenerme No te ganaré por el sol Que va a aliviarse de dolor Enamorada por el sol de la cama 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 Enamorada por el sol de la cama